El hielo se tornó rojo en Hawái, mientras cenizas y escombros salían a la superficie. Un hecho histórico, el Mauna Loa, entró en erupción. Es el volcán más grande en activo y llevaba dormido desde 1984, su periodo de calma más largo desde que hay registros. Aunque no ha habido evacuaciones, los científicos son prudentes. No queremos intentar adivinar el volcán. Tenemos que dejar que realmente nos muestre lo que va a ser y luego informaremos a la gente de lo que está sucediendo lo antes posible. Por el momento se han abierto dos refugios como medida de precaución. Pero no se cree que haya peligro ni para locales ni para turistas, puesto que la mitad de las erupciones registradas se limitaron a la cumbre. Sin embargo, se está actuando con prevención. Ya saben, estamos muy atrasados. Bueno, estábamos muy atrasados para una erupción del Mauna Loa y por eso nos hemos estado preparando. El Mauna Loa es uno de los cinco volcanes que forman la isla de Hawái. Kohala es el único considerado inactivo. Son conocidos por su gran tamaño. Mauna Loa mide 4.169 metros. En Hawái se han producido estos volcanes muy grandes y anchos que se conocen como volcanes escudo y eso se debe a que la composición del magma que entra en erupción allí es muy fluido. Desde hace unas semanas se han activado las alarmas después de una serie de temblores. Algunos ciudadanos están tomando medidas de prevención, pero acostumbrados a vivir bajo amenaza, aceptan que la diosa de los volcanes Pele fluirá donde y cuando quiera.